Y se trata de un pastor evangélico muy conocido en la zona sur del Gran Buenos Aires, que estaba prófugo desde el 5 de julio del 2011, cuando apuñaló a Arnaldo Andrés Jiménez, una persona que murió el 10 de junio. Se trata del conocido pastor evangélico Jesús Miguel Soto. Dirige la iglesia de la Casa del Alfarero. Lo buscaba la justicia de la provincia de Buenos Aires y hace minutos lo detuvo el departamento de homicidios de la policía bonaerense que dirige el comisario inspector Trama. Lo detuvieron en el barrio San José de Lomas de Zamora y en este momento lo están trasladando a la fiscalía de la doctora Lanfraschini. Repito, detuvieron al pastor evangélico que estaba prófugo desde el año 2011. Se trata de Jesús Miguel Soto y está acusado, nada más ni nada menos, que de homicidio agravado por haber asesinado a una persona apuñalada. A seis minutos ya va a estar en los tribunales de Lomas de Zamora.